¿Qué es el Obradoiro? ¿Qué es el Obradoiro? Muchas gracias Rafa Y respecto a los lesionados esta semana Costa sigue sufriendo ese dolor en la zona del tríceps De la parte superior del brazo Que le inhabilita para entrenar Y a día de hoy para jugar Y el otro caso ha sido Maxín Que como visteis en el tercer y cuarto cuarto Parte contra el Madrid ya no jugó Tuve una sobrecarga en los peroneos Y bueno, pues se le prescribió descanso Y bueno, hasta a día de hoy no ha entrenado con la primera plantilla Ha estado haciendo trabajo con el Fisio, con Tomás Y esperamos que, bueno, pues hoy y mañana se pueda aprobar Y veremos cómo es la evolución Y todos los demás, bueno, pues están en buen estado Bueno, pues no ha entrenado con el equipo Y es complejo Pensar que pueda llegar al partido Por este problema que tiene en el brazo ¿Esperas un Murcia quizás aún más entramientado Con ganas de extra saliente de su opción Por lo que ha ocurrido el otro día? Hombre, pues imagino que estarán dolidos, lógicamente Porque también se dieron una cantidad de circunstancias Que es muy difícil que concurran Para que un partido en el que tiene esa ventaja se vaya Me parece que en los últimos, no sé, siete años Ha ocurrido tres veces, me parece En total, es muy difícil, ¿no? Entonces, lógicamente me imagino que se sentirán Enfadados y con ganas de resarcirse Pero igual que se sentirían Si hubiesen ganado Murcia siempre es un equipo muy peligroso Ganen o pierdan Y es lo que nos esperamos Y que ha intentado dar un paso adelante esta temporada Con la continuidad de Sito Con los equipos de Sito Con la plantilla ¿Qué murcia? Vemos respecto de la pasada temporada Con los dos cambios que hubo en la plantilla Bueno, pues yo creo que el entrenador ha tenido Bueno, pues el tiempo desde el principio Para implantar su filosofía Que bueno, los equipos de Sito Siempre son muy reconocibles Por el dinamismo Por la polivalencia Por la cantidad de trucos Y trampas tácticas Que tienen Y en ese aspecto Pues veremos un equipo entrenado Por Sito, ¿no? Con jugadores Muy creadores En el uno contra uno Un equipo con un ritmo Muy alto de juego Que juegan a bastantes posesiones Y además intentan anotar Si no en el contraataque Si en la transición Y luego desde el punto de vista defensivo Con mucha agresividad Y muy buenos en los dos rebotes Tanto en el defensivo Como en el ofensivo Que son uno de los mejores de la liga también Bueno, junto con Sabiel Contra la victoria ya en el equipo Pero también ya desde la temporada pasada Aski o Buker Su termómetro, su referencia Sobre todo en ataque Si, es un jugador importante para ellos Por el número de tiros que consume Su anotación Es un gran jugador Yo creo que además En crecimiento Y con mucha madurez Pero son muchos otros Siempre intentamos Poner el foco Pues a lo mejor A aquel jugador Que las estadísticas Lo destacan más Pero bueno Para que Aski pueda hacer esos tiros Hay un trabajo previo De muchos compañeros Y luego que además Hay muchos otros jugadores De mucha calidad Y que Que pueden anotar Sin ningún problema Si hay que hacerlo Pero preguntamos Que es lo que En la cuestión del bloqueo Del rebote Que se va a aplicar Si, porque son muy buenos En el rebote ataque Que son muy buenos Porque son un equipo muy físico Porque van Entonces Pues sí Es algo Porque además Es algo en lo que Nosotros no lo estamos haciendo Tan bien como nos gustaría En el rebote defensivo Y sin duda Para nosotros Va a ser un termómetro Muy importante Si queremos llevarnos a victoria Si, lo son Porque Bueno Pues hemos hablado De Buker Hemos hablado De Rojas Pues Radoncich O Edio Hunt O Tumba Bueno Son jugadores Que destacan Por esto Por su físico Y además Que lo intentan Explotar En ambas facetas Del juego Claro Sí, muy importante Sí La responsabilidad Individual Y lógicamente Apoyado Por las reglas Colectivas Pero sin duda En este partido Como puede haber sido El día del Madrid Y otros más La responsabilidad Individual Es muy importante Por esto que dices Por jugadores Que son capaces De crearse Y de generarse Su propio tiro Bueno No lo sé Sí Bueno Lo nuestro Ya es Tantas veces atrás Sabes Llevamos ya tanto tiempo Sendo uno de los equipos Al que le pita más faltas Y que el rival Va más veces A la línea de tiros libres Trabajamos para que No sea así No siempre lo conseguimos Teniendo en cuenta Que ellos también Le están pitando Hasta la fecha Bastantes faltas Que son los que más le han pitado ¿Crees que puede tener Incidencia El tiro libre? Si Las veces que vayan Al tiro libre Vosotros Si ellos Si vamos A un partido ajustado El otro día También se fallaron Tiros libres Siete Pero le faltan Esos dos Últimos minutos Los últimos análisis Que hacéis Se acercas Que va creciendo Y solo falta O está faltando Ese Ese Esa regularidad O impulsos Que nos han llevado A igualar partidos Contra equipos Tan complicados Pues ser capaces De mantenerlos Claro que sí Es muy importante ¿Pero si no podemos Sin Sin Bueno No lo sabemos Vamos a esperar Tenemos el entrenamiento De hoy El entrenamiento De mañana Ya decidiremos Si Quienes viajamos O cuantos viajamos En el caso de Maxín También Lógicamente Por el fútbol Bueno En el fútbol Cada Pequeño Que tiene Como que nos empezamos A preocupar ¿Lo ves preocupante O una No Y como lo estás viendo A él También En este Bueno Pues lo estoy viendo Que va creciendo De forma Paulatina Porque al final Un año tan difícil Como el del año pasado En el que tuvo Muy poco básquet Que es muy importante Porque no solo es Estar sano Desde el punto de vista Corporal O físico Sino que necesitas También el tiempo De estancia de la pista El sentirte jugador De nuevo Y yo creo que en ese aspecto Pues le está dando Continuidad Al trabajo Que tantas veces Hemos puesto en valor Que ha hecho Durante el verano Y entonces Esa continuidad Le hace mejor jugador Y yo creo que nos está Ayudando mucho En momentos Importantes Con su experiencia Su conocimiento Bueno Espero que Esta baja Sea pues una anécdota Lo que me dicen Los fisios Es que Bueno Hay una sobrecarga Ahí Que hay que Que hay que prevenir Para que no vaya más Y espero que Que simplemente Se quede en Eso que ellos han llamado Prelesión No hay una lesión Entonces Esperemos que Que hoy pueda Echar una mano Pero Son Lesiones O son problemas Que hasta que no Te vuelves a probar A la intensidad Que Que requiere el juego Pues no lo sabes Entonces Espero que Si hoy puede ayudarnos Y mañana también Bueno pues Seguramente podrá Echarnos una mano En el partido Es un tema Sí Es un tema De los médicos Lo que nos han dicho Es que no existe Una lesión aguda Se han hecho Las pruebas pertinentes Lo que pasa Que hay un dolor Hay una fase De dolor muy aguda Que le inhabilita Para el tiro Estamos haciendo Todo lo Lo posible Desde el punto de vista Médico Para reducir El dolor Pero bueno Ahora mismo Pues No le permite Entrar con el equipo Que no quiere decir Que no esté entrenando Porque está entrenando Mañana y tarde Con el Preparador físico Está trabajando Todo aquello que puede Tren inferior Trabajo en la pista Pero no está haciendo Baloncesto con el equipo Y además En una mano Que su mano Le tiro No entrena Con el equipo Entrena Bueno pues Aparte del equipo Esperemos que remita Ese proceso De dolor Porque está ahí La clave de esto Más preguntas Finalizamos La última Es Como general Repasar ahora La tele Paso de Tep De jugar Este partido Sería jugador Que de verdad Que con más partidos Sustrados En la En la Liga No sé si me puede Estar un poco Con lo que supone De que para este Horario Bueno pues Desconocía el dato Porque yo la verdad Soy fatal Para estas cosas Pero me alegro Que me lo Haga saber Yo creo que el dato Habla por sí solo Si eres la persona Que ha vestido Más veces Es la camiseta De un equipo En la máxima Categoría Ahora estamos Hablando No sé Cuántos años Bueno pues Ya es indicativo Y Pepe Significa muchas Cosas Para el equipo Yo creo que Es el fiel reflejo De lo que queremos Ser como equipo Sacrificado Buen compañero Anteponiendo Siempre Nosotros Al yo Por su Deseo Nunca va a ser Siempre se ha entregado Siempre está Dispuesto a todo Dentro y fuera De la pista Bueno es una persona Especial Y un jugador especial Y bueno pues Me alegro Que esto vaya a ocurrir Que sin ningún tipo De dudas va a ocurrir Porque a jugar Y bueno pues